Busca a la pelota Romerito, gana Germignani, Germignani telechea, telechea que la tira al medio, gana Daniel Ortiz, pero recupera la pelota Matías Garrido, corta el Luliauel y sale bien esta vez Grimmie, buscándolo al huevo Acuña, Acuña que la cambia para Romero, Romero que aparece por el medio, la tira para la Pantera, Bou como extremo derecho, Bou en el área, Bou que tira la gambeta, Bou que intenta, lo marca Germignani, recupera Bou, va hacia línea final, llega Bou, Aumete el centro, el cabezazo, Lissandro, LOOOOOL 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 Por la derecha, metió el centro, apareció el Capitani de Chilena, la colgó del segundo palo, para que el estadio sea el único grito de Lissandro, Lissandro, Racing le está ganando a Patronato, Racing 1, Patronato de Paraná 0, Lissandro López, nombre y apellido del gol. Gol, 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 Gol Excelente, gran definición del gran jugador que Lissandro apareció, luego de las volteretas de Bou, que empecinadamente quiso hacer las que Hachis hacía, normalmente cuando agachaba la cabeza en el área, iba buscando el hueco, al final lo encontró, tuvo la serenidad para el centro, claro, para una definición de un jugador, que hasta acá había aparecido poco, decíamos acelerado, pero claro, no se va a olvidar de jugar, golazo de Lissandro, todo para Racing ahora. Corría Bou, le gana Germiniani, Germiniani, la tira hacia adelante, corta, Piyshud, Piyshud, tocando para el pulpito, el pulpito, Rosales, Rosales, el pulpito, el pulpito, Lissandro, el arquero, el rebote, ahí está Rosales, ¡ta, ta, ta, ta! Gol, Gol, Gol! ¡Gol, gol, 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 gol de Racing Academia vieja nomás, la guapió Santiago Rosales, tocó la pelota para Lisandro, pero Lisandro exigió la salida del arquero, pero el arquero dio rebote largo y apareció Rosales, que muy tranquilito, arco vacío en 36, empieza a definir la historia, bautismo de gol para el chiquilín ex Aldocibi, Racing 2, patronato de Paraná 0, Santiago Rosales, nombre y apellido del gol. Y cuando estábamos diciendo lo que arriesgaba Racing, lo que decíamos, una pelota jugada desde el medio, pero con los jugadores de Racing, teniendo el control, juntándose, nació en Rosales y terminó en Rosales. Buena definición y Racing se tranquilizará ahora porque pone una diferencia al parecer definitiva. Gracias por ver el video.